La peña José Marco Igón fue inaugurada de manera oficial con la presencia de distintos representantes del Levante en la cena que se celebró en los Salones Arco Iris de Paterna. Esta peña, creada en enero de este mismo año, cuenta con alrededor de 70 peñistas y su objetivo no es otro que el de animar cada fin de semana a las jóvenes promesas de la cantera levantinista. La idea que surgió fue por una ilusión mía de tener una peña del Levante o presidir una peña del Levante y por una afición, un hobby que yo tenía también que es el ver fútbol amateur. La verdad es que junté esas dos ideas y me surgió esto y con la ayuda de todos los peñistas que hay ahora mismo que les propuse esto no dudaron en un momento en formar esa peña y fomentar la cantera, ayudar y apoyar a la cantera, que la verdad es que los chicos lo necesitan. Bueno, antes también lo principal que hacemos es apoyar a la cantera, vamos siempre al Buñol, vamos a apoyarlos a ellos y lo que intentamos es también crear afición, es decir, que la gente venga, proponemos meriendas, refrescos, cervezas gratis, pues si lo poco o mucho que podamos hacer de momento de esta peña tan poca vida que tenemos, que son tres meses, pues todo lo que sea bueno, pues crear esa afición y crear esa masa social que necesita también la cantera. Distintos miembros del Levante estuvieron presentes en la cena. Francisco Fenollosa, presidente de honor, encabezó la representación que estuvo compuesta por el consejero Miguel Ángel Ruiz, el portero Gustavo Munúa y los jugadores del filial levantinista Garabato, Roger y el propio Higón. Los asistentes a la cena compartieron una agradable velada que sirvió para festejar no solo la buena temporada del primer equipo, sino también la clasificación matemática del Levante B para disputar la promoción de ascenso a segunda división B. Hombre, pues con mucha ilusión, a ver si podemos dar ese pasito desde esta segunda división B. Ha quedado un rematado a la faena, hay que quedar primero para hacer un poquito más más fácil esa clasificación. B. Ha quedado un rematado a la faena. B. Ha quedado un rematado a la faena.